El portal militar ruso Gwarfires dedica un artículo a la guerra electrónica, armas no letales pero de mayor eficacia que los más caros y sofisticados misiles y proyectiles de artillería existentes. El 12 de abril de 2014 un bombardero Su-24 de la Fuerza Aérea Rusa realizó vuelos rasantes sobre el destructor estadounidense Donald Koch, que acababa de entrar en el Mar Negro, causando el estupor en su tripulación y la posterior solicitud de retirada de 27 personas. Como pudo haber desmoralizado a la tripulación de un buque especializado en defensa antiaérea este veterano ruso, desarrollado en la época soviética y desarmado, sin misiles en sus pilones externos. Los expertos coinciden en la respuesta, que escorta, Jivini, el actual sistema de guerra electrónica ruso que ha apagado las pantallas de radares del destructor, haciéndolo indefenso. Un reciente artículo de portal militar ruso Gwarfires describe estas armas, capaces de neutralizar tanto un moderno misil guiado por GPS como un destructor o un regimiento entero de un posible adversario. Cuando en el día lejano año 1961 la BRSS ensayó su llamada Bombazar en el archipiélago de Novaya Zemilla, un extenso territorio quedó incomunicado durante una hora. A partir de entonces surgió la idea de usar un poderoso impulso electromagnético para quemar el delicado equipo electrónico de potencial adversario e interferir en la comunicación radial. ¿Cómo se consigue? De dos maneras. Se necesita una poderosa fuente de electricidad capaz de eliminar todo en un solo impulso, o un condensador o un generador. Los armeros rusos utilizan ambos. El primer método se tradujo en el desarrollo de RANETS, una instalación que Macon garantía cualquier equipo electrónico en un radio de 14 kilómetros si lo detecta. En otras palabras, esta enorme instalación, montada sobre un chasis y parecida a lanzamisiles múltiple, actúa de modo orientado, pero necesita 20 minutos para la recarga. La segunda solución se tradujo en el misil a la buga. Explotado a una altura de 300 metros destruye cualquier equipo electrónico en un radio de 3 kilómetros. Es decir, no realiza, dejando sin comunicación y mando, a un regimiento entero. Ya presente en las tropas rusas, no olvidemos las interferencias de radio tradicionales, que en los últimos años se han hecho mucho más inteligentes. Los sistemas móviles Krasuha-3 y Krasuha-4 suprimen los satélites espías, radares terrestres y aviones de alerta temprana dotados del sistema AWACS. Y neutralizan completamente el funcionamiento de radares enemigos en un radio de 300 kilómetros. El sistema naval TK-25E protege los buques de guerra de misiles guiados por radio, generando interferencias y reduciendo la probabilidad de impacto en tres veces. La infantería rusa está defendida por el RTUT-BM, que engaña las espoletas activadas por radio. A propósito, 4 de cada 5 proyectiles de piezas de artillería, morteros y casi todas las municiones de precisión fabricados en Occidente están dotados de espoletas de este tipo. Etiquetas, defensa, marina, aviones, Rusia, armas 1.2K3830, 77 artículos relacionados, el caza ruso PAKFA navegará inmune a leen, texto completo en, actualidad.rt.com weblink.